Seguimos hablando con Florencia Espiñeira, la mujer número uno del mountain bike enduro. ¿Y sabéis lo que me llama la atención de esto de cómo meternos en la disciplina? Porque creo que la gente tiene mucho que aprender de la disciplina del deportista. Por ejemplo, cuando estamos hablando de las comidas, cuando estamos hablando de descansar. Creo que, por ejemplo, si alguien va a dar su examen de título, debería también preocuparse de sus comidas. ¿Sí o no? Exactamente. Debería también preocuparse de dormir. Yo a mi hermana la veo de repente pasar noches sin dormir, estudiando. Y le digo, loca, tenés que dormir porque es cuando el cuerpo se recupera. ¿Qué espacio ocupa el descanso en tu entrenamiento de alto rendimiento? O sea, el descanso es parte fundamental del entrenamiento. Es parte del entrenamiento. Previo a una competencia, si no tienes un buen descanso, por mucho que hayas entrenado, te va a ir mal igual. Y además, mucha gente se obsesiona con entrenar mucho y termina estando sobreentrenado. Porque no le da el espacio que merece al descanso. El descanso es muy importante. Por ejemplo, tú llegas de entrenar y para poder entrenar bien el día siguiente y poder seguir mejorando, tienes que descansar muy bien ese día. O sea, si no descansas, si sigues entrenando, por ejemplo, no va a funcionar. ¿Qué es lo que es el descanso para ti? Cuando tú decís ya tengo que descansar, ¿qué significa eso? Bueno, del ciclismo básicamente es estar acostadito, pata de arriba con malla con presión. Sí, ese descanso. Igual rica la sensación, ¿no? ¿O no? Sí, sí. Malla con presión igual es como... Masajito, o sea, si se tiene la plata o el tiempo, conoces a alguien, ojalá te pudieran hacer un masaje para ayudar a recuperar las fibras, ¿cachai? A remover el ácido láctico, qué sé yo. Y dormir ocho horas mínimo, me imagino. Claro, y dormir también. Que ahí se produce gran parte de la recuperación, secretas hormonas del crecimiento, qué sé yo. Perfecto. Oye, y lo otro también que cuando te pones estas metas, que es como controlar lo que vaya a comer, que eso es mucho más importante que uno cree, porque uno está como controlando la oralidad, ¿no? Está controlando cosas que son ya casi como subconscientes. Cuando vaya a controlar lo que vaya a comer, lo que vaya a dormir, una de las cosas más importantes en los atletas de alto rendimiento es el foco, ¿no? Sí. ¿Cuándo estás tú enfocada y qué cosas provocáis en tu entorno para tener buen foco, para no andar con la cabeza en todas partes? O al revés, ¿qué cosas te sacan de tu foco? A ver, no sé qué cosas podrían sacarte de tu foco, pero yo creo que uno siempre tiene que tener la meta muy clara y estar muy enfocado, porque si no, no te da el cuero para hacer todas las cosas que tenés que hacer. O sea, como siempre tenés que estar muy claro de por qué lo estás haciendo, de por qué te estás levantando, por qué estás comiendo esto y no lo otro. El por qué de todas tus acciones es lo más importante, creo yo, para un deportista. ¿Y cuál es el por qué, generalmente? Porque me imagino que de repente el ganar el torneo en sí pareciera algo tan vacío, ¿no? Como voy a hacer todo eso para ganar un torneo y es como ya, pero yo creo que hay otras cosas más finalmente. Sí, hay varias cosas. O sea, yo creo que, bueno, es personal. Por ejemplo, a mí me pasa que es como una prueba que yo me pongo a mí misma también. Y eso, como te comentaba antes, me gusta mucho, como ponerme a mí misma a prueba, ver hasta dónde puedo dar, cuán bien lo puedo hacer. Claro, el día de la competencia o el torneo, obviamente tú quieres siempre ganar. O yo quiero siempre ganar y eso me da una satisfacción muy grande y una emoción también muy grande de que todo el esfuerzo que yo le puse da sus frutos. ¿Por qué probarse a uno mismo? ¿Qué es lo que saca uno probándose a uno mismo? ¿Qué es lo que tú podrías decirle, por ejemplo, a tu sobrina o a tu hija el día de mañana, si lo podrías decir, ¿sabéis qué es lo importante de probarse a uno mismo y lo que uno aprende es esto? Te aprendí a conocer tú, a ti mismo, como cuáles son tus límites, por ejemplo, o cómo reaccionas tú ante situaciones de depresión, no sé, muchas cosas. Lo que te da el deporte y entrenar con la disciplina un deporte de alto rendimiento, no sé si es tan explicable, es una experiencia que se tiene que vivir, no sé. Lo que uno busca a veces no es tan claro para los demás. Es una pasión. Otra de las cosas que a mí como que me cuesta transmitir y también me obsesiona es esto de que uno quiere lograr cosas y las cosas no salen como uno quiere, porque las cosas no salen como uno quiere. Sí, es verdad. Pero también que mucha gente se rinde porque hay un proceso de ensayo y error que no te lo podías evitar y la gente cuando cae en errores deja las cosas. En tu disciplina, ¿hay algo que sea obviamente ensayo y error? La experiencia de las competencias. Eso es para mí el ensayo de error. ¿Cómo es esa experiencia en las competencias? Por ejemplo, si yo tengo una meta, no sé, salir campeona panamericana. Es obvio que no se va a lograr la primera vez. Vaya a tener que correr 5, 7, 10 panamericanos antes de poder lograr tu meta. O sea, no existe el súper dotado que entre en un año y ya. En el deporte son ciclos largos. O sea, para lograr un objetivo bueno de alto rendimiento son por lo menos 4, 5 años de entrenamiento serio. ¿Y cómo te enfrentarías al fracaso cuando te va mal, por ejemplo? Hoy es muy triste. ¿Cómo es? ¿Tení identificado ya cómo te ponís y cómo salir de eso? Sí, porque el fracaso igual te da más ganas de seguir entrenando, como para la próxima, porque el deporte siempre te agarra gancha. Entonces te deja como esa sensación, a diferencia quizás del triunfo, que a mí me pasa a veces que cuando gano algo, hay un momento que tengo como un vacío, es como lo logré. Y como ya, en cambio el fracaso nunca te deja experimentar eso. Es como, chucha, ya no salió, en que fallé. Es súper triste obviamente, pero te estáis cuestionando todo el rato y al final del día siempre mi conclusión es como ya para la próxima. Y ahora voy a entrenar con más ganas, esta vez no me voy a equivocar en esto, no voy a cometer el mismo error dos veces. Y como que al día siguiente te despertáis con más ganas de ya, yo lo voy a ganar esta vez. Perfecto. Y me imagino que en este camino que tú empezaste desde los 11 años a la fecha hay momentos donde hay querido dejar. Me imagino, hay querido tirar la toalla. Y tiene que haber un montón de gente que te dice, pero ¿cómo vas a tirar la toalla con todo este camino recorrido? Que es un momento en el que yo me imagino que todos dejamos de creer en uno mismo. Tú cuando has dejado de creer en ti mismo, ¿cómo has vuelto a seguir en esta carrera básicamente? Bueno, yo igual tengo una experiencia súper concreta en ese sentido, que es cuando yo decidí salirme del cross country, para mí fue tirar la esponja. O sea, fue un proceso súper triste para mí que me costó asumir. ¿Por qué decidiste salirte? Porque ser deportista en Chile es muy difícil. O sea, yo llevaba en el 2014 ya, no sé, 11 años de ir entrenando, compitiendo, o sea, aunque suene ridículo desde los 11 años. Yo de verdad quería, mi sueño era ir a unos Juegos Olímpicos. De hecho, el otro día me acordaba que en el 2010 cuando yo salí del colegio, yo pensé en el 2016 y dije, en el 2016 o yo voy a estar en los Juegos Olímpicos o titulándome mi carrera. Hoy en día no estoy haciendo ninguna de las dos. Las cosas no salen como uno quiere. No salen como uno quiere. Pero uno tiene que... Bueno, cuando yo decidí salirme del cross country fue como, no voy a cumplir mi sueño de ir a los Juegos Olímpicos. ¡Guau! Yo creo que me costó asumirlo, no sé, casi cerca de un año, yo creo, como bien, bien. Una etapa de duelo, Juegos, es como terminar con la pareja, como que se muera alguien. Sí, es como alguien muerto, no sé. Es rudo, pasaste por la etapa de la rabia y todo eso. Claro, y decir, tanto tiempo, tantas cosas que hice, tanto que yo dejé de vivir por este deporte y hoy en día lo estoy dejando. O sea, yo sacrifiqué mucho de mis amigos, de mi juventud, de pasar tiempo con mi familia. O sea, tomé muchas decisiones que después cuando tiré la toalla es como, chuta, y todo este sacrificio ahora no valió la pena. Pero como es la vida, me dio otra oportunidad. Y se presentó que yo pudiera seguir corriendo en la disciplina de enduro. Así que, por ahí, como que me pude reinventar y hoy en día me ha ido bastante bien y estoy súper contenta con eso. ¿Y por qué se presenta esta posibilidad de la disciplina enduro? ¿De qué manera se presenta y por qué es distinta? Porque es una disciplina nueva. De hecho, el enduro tiene muy pocos años, tendrá seis, siete años a lo más, antes no existía. ¿Y por qué es así y no seguir en este deporte olímpico o no? Ya, porque cuando un deporte es olímpico te requiere mucho entrenamiento, hay mucha competencia y si tú quieres tener un buen nivel hay que invertir muchas cosas. O sea, tiempo, plata, harta plata que no siempre, o sea, bueno, en Chile casi nunca hay plata. Entonces, la plata viene de tu bolsillo, viene de tu tiempo y yo me vi en una situación donde yo estaba priorizando el deporte y en la universidad me estaban haciendo así. Ok. Y no había plata, yo no tenía plata, tampoco me estaban apoyando de la federación, entonces fue como, chuta, ¿qué hago? Ya me voy a echar mi carrera, que el día de mañana quizás sí me pueda ayudar a financiarme por el deporte que, pucha, yo lo hago todo, he invertido todo lo que tengo y no me da, o sea, no me está dando. Yo había llegado en ese tiempo con un buen resultado que fue un cuarto lugar en la categoría sub-23 en el Panamericano, que se podría haber postulado un pre-pro-dar, pero no lo quisieron dar, entonces... ¿Por qué? Porque las platas están destinadas a otros deportes, ¿no? No, 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 la beca pro-dar, tú la postulas con el resultado, pero como que no, por ser sub-23 y no elite, no quisieron, no había chances de quedar con la beca y qué sé yo. Una víctima del sistema, ¿no? Claro, o sea, entre todas las cosas que están mal hechas en cuanto a políticas de deporte, esa es una más. Perfecto. El sistema pro-dar. Pero el Enduro te permite, el Enduro es distinto, ¿en qué sentido? El Enduro es distinto porque es un poco más relajado que el Cross Country, no hay tanta disciplina. Al final lo que prima en el Enduro es harto la técnica, o sea, obviamente tú necesitas un estado físico acorde, harta fuerza de brazos, por ejemplo, pero no es tan chacal como lo que es el Cross Country Olímpico, que ahí de verdad si tú no te preocupas de tu alimentación y descansar y hacer todo perfecto, olvídate. Perfecto. Pero igual ahora me contabas que tenías una competencia en septiembre y que te tenías que poner a entrenar seis veces a la semana. Claro. Eso es fuerte. Porque quiero, sí. Eso es harto, seis veces a la semana. Sí. Sí, pues. Claro, pero... Bueno, hablemos ahora de tu preciosa salida del clóset. Sabéis que como un gallo que está fuera del clóset y en un país donde no sale mucha gente, sobre todo no hay nadie, no hay nadie en el mundo del deporte, tú eres la primera deportista que sale del clóset. Entonces se siente como, ¿viste la Sociedad de los Poetas Muertos? Es como que estamos algunos alumnos enfrentados al profesor de pie y de repente se para otro compañero más y es como, ¡bien! ¿Cachai? Ahora, tú decías que hoy en día en nuestro país salir del clóset en sí es tomado como un acto de activismo. Claro. O sea, a la gente le sorprende todavía. Pero pareciera que lo toman como que se hubiera sacado una bandera, ¿no? Pero imagino que algo de activista tiene el decirle a los medios, sí, yo soy lesbiana. Se hace con un fin, ¿no? Claro. ¿Por qué lo hiciste? Porque la verdad que encuentro que esta sociedad es demasiado conservadora, entonces poner estos temas hace bien todavía. ¿Por qué hace bien? Porque visibilizar es parte fundamental de después como poder interiorizar a todos con el tema de ser gay o lesbiana. O sea, si no, la gente no los ve como una realidad, como que, o no conoce a alguien que sea, como que quizás se sientan con la libertad de seguir siendo homofóbicos, qué sé yo. Claro. Es importante visibilizarlo. Igual debo decir y confesar que yo cuando di esta declaración no sabía que iba a ser como con tanto revuelvo. La dura no sabía. Sí, no sabía. Fue como... De hecho, tampoco sabía, no tenía claro que era la primera deportista, que no habían deportistas homosexuales en Chile. Yo no sabía. No, espérate. A mí me parecía ridículo porque claramente en el mundo del deporte uno sabe que hay... Que hay mucho, porque estamos en todas partes, somos como en las ciencias, en la política. Es más, yo podría ir más allá y no sé si hay una lesbiana no deportista fuera del clóset que esté como en el ojo público. No hay nadie, no hay en periodismo, no hay actrices como salidas afuera del clóset y que hayan dado una entrevista. No hay nadie. Oye, ¿por qué crees tú que hay menos lesbiana afuera del clóset que gays? Porque gays, a ver, prende la tele, prende Canal 13, de hecho, de Canal 13 y... Yo creo que es un poco de machismo eso, como que, no sé, la gente tolera al gay, como que el gay bien, pero la lesbiana camiona no. ¿Por qué encontré que la lesbiana camiona produce rechazo cuando nosotros creemos acá que es el futuro? Yo también creo, o sea, a mí no me produce rechazo. Ah, perfecto. Pero yo creo que a la gente en general, como que no, no sé, como que... Yo creo que sí. La lesbiana como camiona o... No, la lesbiana camiona, digamos, la siguiente. La lesbiana camiona o la mujer que decide ser más masculina, yo creo que es percibida como una amenaza, como este sistema binario de roles de hombre y mujer, ¿cachai? Ahí donde el machismo imperante es como, bueno, como una mujer va a estar haciendo como cosas de hombre, va a ser mecánico si eso es de hombre, como este es mi territorio de hombre, no de una mujer. Perfecto, perfecto. Quizás por eso hay como más rechazo hacia las lesbianas más masculinas, por decirlo de alguna forma. Claro, porque un gay femenino no se mete en ese, no se mete en ese, en su reino de la masculinidad. Y el gay que es más femenino, por ejemplo, el gay que es peluquero, por ejemplo, nadie se lo cuestiona, es como, ah, ya, filo, bacán, ay, qué choro, que sea como el gay estilista, la raja. Perfecto, sí, po. Pero la lesbiana camiona, como, no sé, yo hago mecánica de auto, a la gente le produce más rechazo, creo yo. Nosotros vamos a tirar el lunes, vamos a tirar el lunes una entrevista a un teórico queer que vino, se llama Jack Halberstam, Judith era antes, ahora se llama Jack, y tiene un libro súper interesante y una de las cosas que me llamó la atención es que dice que la masculinidad de la lesbiana es el futuro porque es una masculinidad ganada sin la misoginia, ¿cachai? Es una masculinidad ganada con esfuerzo y que en rigor hoy en día los hombres están tan parásitos que una mujer, si de repente necesita un poco de masculinidad, probablemente la encuentre en una mujer lesbiana, ¿cachai? Y creo que en una época en que la masculinidad está en crisis, ponerle el foco a esta masculinidad lesbiana, que nuevamente te repito, no está basada en la misoginia, a mí me parece súper interesante. Yo tengo muchas cosas de loca, muchas. Me encanta ver los musicales, me quedo pegado viendo tutoriales de maquillaje. ¿Tú tenés cosas de torta de cabra, pero así bien cabra? O sea, obvio, yo mecaneaba mis propias bicicletas, a mí me encanta la mecánica, me gusta arreglar cosas, jugaba con autitos, nunca me gustaron las Barbies, me cargaba el color rosado, o sea, siempre me gustaban las cosas de hombre, me gusta la ropa de hombre. Ok, a mí me gustaban las Barbies cuando era chico, ¿qué más? Yo cuando me perdía en el supermercado, en el Jumbo, me perdía y me iba al pasillo a las Barbies, me sabía todos los catálogos, ¿cachai? ¿Qué más? Me gustan como las películas emocionales y no de estrategias, ¿cachai? No me gustan. ¿Por qué tú te gustan las películas de superhéroes? No, no tanto de esa onda, pero me gusta mucho arreglar cosas, por ejemplo, siempre trato de, no sé, yo de arreglar las cosas o eléctricas o algo se echa a perder y yo lo arreglo, o el auto, lo que sea. Todo bien. ¿Y tú por la hora te dice? ¿He visto cómo la encargada de la casa de arreglar la mujer alicate? Sí, tenemos un poco esa división de roles, pero porque a mí me gusta. ¿Cómo reaccionó el mundo del deporte cuando tú cuentas en los medios que eres lesbiana? Bueno, igual ya antes había como salido del clóset con obviamente mi familia y con mi círculo cercano, entonces también yo creo que mucha gente pensaba, ya sabía que era lesbiana. Los papás saben. O la gente que me había visto en las carreras era como, creo que ella podría ser lesbiana, me tinca, no sé por qué. Sí. Entonces, la reacción, o sea, fue positiva. La única gente que se acercó a decirme algo fueron comentarios positivos y nunca fue como, oye, ahora que eres lesbiana no me mires más. Pero tengo la sensación de que hay una declaración tuya que dice que finalmente si tú querís practicar el deporte en este país, que es elitista porque hay que tener plata, las élites son los cabros súper cuicos, son los que finalmente pueden dedicarse a competir. Y que entre los súper cuicos están los Opus Dei y los Opus Dei son nuestros principales enemigos porque para ellos nosotros los gays somos degenerados, no son como los católicos que tienen el espíritu de Cristo, que ven en nosotros a Cristo también, ellos nos ven a nosotros que somos lo peor. Bueno, en algún minuto te pusieron problemas por este tema de los camarines. No, es que también el ciclismo no se da, no hay que ducharse. Sí, no hay convivencia en camarines. ¿Nunca te pusieron problemas? No, nunca. Pero una vez un señor en el supermercado, tú estabas ahí abrazada con tu polola y te empezó a gritar, ¿qué fue lo que te empezó a gritar? Que nos empezó a decir como, no me acuerdo, pero no sé si era como, ¿qué estás haciendo? Ah, eso nos dijo, ¿qué estás haciendo? Y yo como que lo miré y dije, chuta, pensé que lo estaba como tapando la pasada con su carrito. Yo como que me corrí y de repente nos empezó como a gritar cosas así como asquerosas o degeneradas, no sé. Y que, no sé, en ese momento quedé como paralizada porque uno no espera estos actos violentos como porque sí. Y ya después de que pasó ese momento de parálisis, el caballero se había ido ya y me dejó la rabia. Fue como, no voy a dejar que este se vaya así tan campante. Pues si me cago a mí el día, ¿con qué derecho se siente de venir a decirme lo que quiera? Excelente. Entonces lo empecé a perseguir y lo empecé a increpar. Ya no me acuerdo que le decía, oye, no sé qué. Dijiste que llamara a los carabineros a ver si lo podía llamar porque ahora que hay una ley de antidiscriminación no nos pueden hacer nada. Claro, me acuerdo que lo empecé a perseguir y nos dábamos besos enfrente de él y se empezó a enojar. Y después como que nos pateó el carro, no sé, se puso como violento. Después fue donde el guardia, yo lo persiguía, lo persiguía y le empezaba a decir que él era gay, que por eso le molestaba tanto ver a los lesbianos. Excelente. Y llegó donde el guardia y nos acusó, nos dijo, oye, ellas son lesbianas. Y el guardia lo miró así como, ya, y, ¿quién quiere que haga? Y yo le decía, ya, pues llamemos a los pacos y que vengan y que te lleven preso. Genial. Y entre esos se escapó, se fue andando. Y yo lo persiguí hasta su moto. Finalmente como uno del, yo encuentro que el gran problema, el por cual, a ver, yo creo que la discriminación hacia los homosexuales es que nos quieren tener afuera la economía. Es como, nos discriminan para que los puestos se repartan entre los heterosexuales y nosotros no. Porque a la larga es económico. Si finalmente el hecho de que los cabros estén adentro del clóset es porque no quieren que los echen de las pegas. Si tú supieras que vaya a tener tu pega, que te merecís por tu trabajo. Entonces, y sobre todo en el mundo de la televisión y en el mundo del deporte, que yo creo que se mezcla un poco con el entretenimiento, es los auspiciadores. El gran susto. Porque si a los auspiciadores no les preocupara. ¿Tú tuviste problemas con auspiciadores? ¿Qué respuesta tuviste de los auspiciadores? Mira, de los auspiciadores que yo tenía en ese tiempo, la respuesta fue como, haz lo que queráis. O sea, si eres lesbiana o lo que queráis ser no es mi tema. Yo te tengo para que ande en bicicleta. Madura. Súper bien. Oxford. ¿Y por qué querís que es Oxford? Todo bien, hay que decirlo. Todo bien. Hay que decirlo, ese gallo, el de marketing, hay que aplaudirlo, ¿no? Sí. Ese fue mi jefe, Víctor Gérezma. Perfecto. Un saludo para él. ¿Y los de ahora? ¿Y tú crees que con el tiempo se te fueron de repente porque fuiste lesbiana? ¿Por qué eres lesbiana? No sé. Es que, bueno, después de que pasó todo esto, que salía del clóset, qué sé yo, yo estuve buscando harto auspicio para correr este año las copas del mundo. No resultó. Ahora, yo nunca voy a saber si es que entre tantas empresas que le mandé correos, qué sé yo, hicieron el Google Search, Florencia Espeñegra, y lo primero que sale como deportista, que sale del clóset es lesbiana, quizás alguien de marketing haya dicho, ah, no, es lesbiana, jamás la voy a auspiciar. Pero yo nunca me enteré de eso. O sea, no tendría cómo saberlo. Y lo bueno del deporte es que si es así, uno tapa la boca con títulos, con récords, con resultados, ¿no? Sí. Obvio, sí, eso es lo interesante. Y para terminar, 40 atletas olímpicos afuera del clóset, en estas Olimpíadas, nunca habían existido tantos atletas afuera del clóset. Hoy día estábamos hablando de que una voluntaria le pidió matrimonio a su racdista, a su polola racdista. Qué bien, qué bien. ¿Veis un cambio en las nuevas generaciones de deportistas? ¿De salir del clóset? ¿O creís tú que todavía es una audacia? No, yo creo, es que yo creo que el cambio generacional no solamente está como en el deporte, yo creo que es entero. O sea, yo veo a los cabros que tienen hoy en día 15, 17 años, y de ahí para abajo, y la verdad es que ser homosexual no es tema. O sea, no da lo mismo. De hecho, yo lo que veo en la calle, que está muy de moda como esto de jugar como con el género. Muchos cabros son como, yo los veo y digo, chuta, no sé si son hombres o mujeres, lo que me parece bacán, porque rompen con este paradigma como mujer o hombre, heteronormado, qué sé yo. Entonces, para las nuevas generaciones en general, y en el deporte, no es tema. O sea, ser homosexual no es tema. Lo que decía también este crítico, que hay muchas personas que son heterosexuales en su juventud, y en la tercera edad son gays, y no es porque hayan salido del clóset, sino porque son situaciones... Y que, y que, todo bien, si lo importante es ser buena persona, y lo importante es transformarse en un ejemplo, y yo creo que con tu disciplina, y con tu fuerza de voluntad, y con tu motivación, y un ejemplo para todos nosotros. Así que un aplauso para Florencia. Muchas gracias por venir. Eres una ídola. Gracias por la invitación. Vas a entrar al Salón de la Fama. Por ahí, deberíamos tener el Salón de la Fama de los gays en el interruptor, ¿no? Sí, Salón de la Fama de los gays, por favor. Nada, pues este programa es tuyo, tómalo como una tribuna, lo que necesitas, pescas el teléfono, y nosotros estamos a tu disposición. ¿Ok, Florencia? Buenísimo, muchas gracias. Un gusto y un saludo a tu pierna. Bueno, y a ustedes los dejo invitados para que vean más capítulos del interruptor en billouta.info, y también pueden suscribirse a la newsletter para que les llegue notificaciones de cuando subimos capítulos. Ahí está Beatriz Sánchez, que vino el día de ayer a hablar sobre el periodismo. Cuídense y nos vemos. Los quiero mucho. Chao, chao.